¿Qué pasa amigo? Relájate Sí, el doctor me dijo que te apesta la cuca Yo siempre te voy a ir de aquí No, que tienes problemas eres tú, porque ni creo que ni ves con esos letras Ya el conmigo de la plena Ya, dárseme por el permiso No, estoy aquí con un man que se cree mal collazo con el gorro Ah, estoy aquí en la fila de taxis del río centro Sí No sé Al parecer sabe leer, parece Sí Se cree bailarín, Michael Jackson, ¿no se cree? Que comió la hueva, ¿no? ¿A dónde? Comió la hueva ¿Qué cosa? Comió la hueva, comió la vaina ¿Qué cosa? Se me está cargando Que Michael Jackson, que gorra, que Comió la nota Parece que ha sabido hablar, parece Cuidado ¿Qué pasa? Se me está cargando por teléfono Mira, a ver Parece que quiere que le laven la ropa porque se la está quitando ¿Conmigo, eh? No, mi tío, no, aquí por teléfono Relaj Está que me sigue, creo que quiere bailar Está que se mueve Está que sí, quiere bailar, creo ¿Tú quieres que te metes, ¿no? Ah, ¿tú quieres que te metes, ¿no? Mijo, ¿qué pasa? Mi tío, no me cortan, me habla por teléfono ¿Ya? Sí, tiene un arete que usa mi mamá, parece Es el color negro Padre nuestro que estás en el cielo ¿Qué pasa, amigo? Relájate Relájate, ñaño Relájate Relájate, ñaño Relájate Relájate, ñaño Relájate, ñaño Relájate, ñaño Tranquilo Relájate, ñaño No, estoy en comidas de Víctor Sí, me dijeron que El doctor me dijo que tengo El un huevo más grande que el otro Ando un poquito delicado de salud Sí, me dijo que tengo el un huevo más grande que el otro Ajá, que el uno lo tengo al puerto de una sandía Y el otro de una canica Sí, es un poquito Lo que pasa es que mi novia Que pasa es que mi novia Que pasa es que mi novia Sí, mi novia me dijo que Oiga, estoy ocupada ¿Dónde? Estoy ocupada, yo estoy hablando de usted ¿Quién? Usted ¿Por qué? Porque está hablando siempre de una mujer ¿Puedo retirar? Sí, sí, ya me retirar Disculpe, disculpe Voy a ver vos Estoy aquí con Peter Languila Sí, el que tiene lentes El que tiene el cuerpo de palo chupete Sí, que va con el celular en la mano Sí Ajá Está que me mira con esos gotes de bolicha Que se parecen novitas Es el mismo, el de la derecha El de la derecha, sí ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa? Mira a ver Está avisado a vos Parece que está hablando ya, parece Se ha tenido vida, parece, sí Sí, sí, sí ha tenido vida, sí Ya, ya No, está atrás mío Es el cuerpo de Peter Languila, sí No ¿Qué pasa? Ajá Es un problema, es un problema, brother ¿El problema de qué? No sé, pero te pregunto ¿Qué era un problema? No, que bien problemas eres tú Porque ni creo que ni ves con esos lentes Ya Sí, ya estoy subiendo las escaleras Ajá Con el de la maleta roja, pe Claro ¿Me lo ves? A ver, ¿qué es que pasa? Ah, tres besos Ya, ya Ah, cuatro besos No, que tiene mascarilla No me queda dar un beso Ay, mi amor Estoy súper enamorado de tus melones de ocho dólares De verdad Es que tienes unos glúteos más grandes que los de mi abuelita En serio Y sus ojos de bolita son hermosísimos, de verdad Sí, de verdad Sí, de verdad Sí, de verdad No estoy aquí bajando las escaleras Sí, ya ahorita voy para allá para el Muel del Sur Amor Sí, el doctor me dijo que te apesta la cuca Puta, qué asco Ajá No, no, es que no podemos tener Sí, él me dijo que te la apriete La cuca que te la apriete Es que no te escucho bien ¿Puedes alisar un poquito la voz? No, no Pero tú me dijiste que la profundidad de tu cuca es de 25 centímetros Que es que estás enfermo Ya, ya No, pues en la noche te parto el sapo Ya, ya, está bien No, es que no te escucho bien Que te voy a partir el sapo Imagínate Me quería chupar el dedo gordo Es un fetiche medio raro la pelada Ajá Sí, a mí ni me gusta que me chupen los pies No es que yo tengo callos Yo mismo me chupo los callos Sí, así me vengo la pelada Que quería chuparme los dedos en los pies Es un fetiche medio raro esa más Yo no quise eso Es una broma, es una broma Es una broma, es una cámara Es una cámara Tranquila, tranquilo, es una broma Es una broma Nos vemos en un próximo video En la segunda parte A ver y dicen ¡Chao!